La Perseguida Tipo de Amigas Tipo de Amigas, La Perseguida Acción Tipo de Amigas, Extremadamente Loca Yo soy Naruto La Chica Make-up Acción Oye Ignacia, ¿qué estás haciendo? No puedo creerlo, están llenas de espinillas No tienen rimel Venga para acá La que no se toma nada en serio Acción Me pasó el otro día, se me murió el perro Pero, 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 pero Oye, pero, pero, pero ¿Y cómo se murió? La atropellaron Pobrecita Sale No le dijeron Ella sí decía pollazo La Matea, acción Oye Amina Vamos a la fiesta Ustedes, ¿qué les pasa? El rendimiento escolar Pero, 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 pero Estos han sido los tipos de amigas ¿Qué tipo de amiga eres tú? ¿Qué tipo de amiga eres tú? No a la droga, no al alcohol Si no quieres terminar así No a la droga, no al alcohol ¿Qué tipo de amiga eres tú? ¿Qué tipo de amiga eres tú? ¿Qué tipo de amiga eres tú? Y una suepilla Buenas tardes El Ministerio de Educación Buenas tardes, el Ministerio de Educación tiene un regalo para todas las más destacadas del séptimo año Vamos a llamar a Montserrat Donoso para que venga a recibir su computador Vamos a llamar a Bárbara Pacheco a recibir su computador Vamos a llamar a Bárbara Pacheco Y eso fue todo por este día y ojalá tengan un muy lindo día y aprovechen su computador ¡Bravo! ¡Aprovechen su computador! ¡Muy! ¡Muy! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué música que escuchas ahí? ¡Riquetónico! ¡Muy! 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 ¿Acaso querés probarlo? ¡Ya, pues! ¿En serio escucháis esto? Solo para no escucharlo me aburrí Tu música es mala Tu música es muy fome No me gusta la guitarra ni las baterías son como... muy fomes Es poco original, no tiene instrumentos verdaderos, es pura electricidad. ¿Qué basura? ¿De China? ¿De que estamos en Japón, eh? No, pero es mucho mejor. ¿Y tú? ¡Cuál delicios! Hola, chiquillos. Hola, chiquillos. Hola. ¡Está temblando! ¡Está temblando muy fuerte! ¡Está temblando! ¡Fuertecito! ¡Sí, hermano! Se pone en la volada. ¡Temblada! ¡Atrevete! ¡Temblada! ¡Fuertecito! ¡F!" ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡エte raro! ¡Te robaste! La mitad es más importante. No importa la situación. ¿Por qué estás sacando el pacto? Estoy aburrido cuando hay que ir a un anillo. ¿Se sabe que el pacto es una buena fuente de oxígeno para los niños? No, no sabía. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué no son estos? Ellos son los señores que me dijeron que no voy a tratar de las plantas porque las plantas le daban oxígeno. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué está pasando aquí? No quiero que anden más peleando con sus compañeros si no los voy a echar sus partidos. Ahora vayan a pararlos y a jugar con ellos. Y a pedirles disculpas. ¡No! ¡No säga que recién nos da! ¡No sabe! Buenas, chicas. Buenas, abuelos. Buenas, 12 horas. Buenas tardes. 24 horas. Quédate Vida Tana Cuerpo Tano Niña, cambia de sala ¿Y por qué no se han cambiado de sala en ustedes? Cambié en directo lo que me dijo que los que se cambian de sala son ustedes, no nosotros Pero es que nos botan los trabajos O nos botan por las escaleras O a veces roban las cosas Es que yo no les puedo decir nada porque yo, por lo menos, llena que estaba Niña Oye, ten más cuidado Oye, no va a pasar 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 ¿Le queda claro, profesora? Sí, ahora me queda claro lo que ustedes me están reclamando Pero lo que yo no puedo saber, ¿cuál puede ser la solución? Que pongan casilleros con llave, así, para que no saquen las cosas Ya, ya, ahora vamos a tener que ir a hablarlo con el director Para ver si nos aprueba la solución o buscamos otra mejor Bueno, gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 Esto es solo una recreación. Tú, dinos las drogas.